Hola personitas hermosas de este canal y de los que no son de este canal también. Bueno sí. El título era Clickbait, bueno no tanto. Esta canal quedará como secundario y el que estará en la descripción será mi canal principal, ya que siento que está muy viejo y vi que los canales con éxito ahora son los más recientes. Y no que quiero quedar estancada aquí. Que por cierto no falta mucho para ser, 600 ibis. Pero bueno. No dejaré este canal solo será secundario, podríamos decir como un canal de emergencia. Bueno espero que disfruten el otro canal que subiré el mismo contenido. Ahora sí. Adiós.